Hoy se cumple un año, desde el día en que te conocí Duele recordarte y que no te tenga aquí ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Que esta Navidad no es lo mismo sin ti Ma, no me hagas esperar, de ti necesito ya Solo somos tú y yo contra el mundo, baby Ya, no quiero estar solo esta Navidad Mi corazón yo te lo voy a dar Y muchos regalitos en la noche, para yo poder ganar El 24 de diciembre noche buena, todo pasará como una novela Tú seré mi amante, tú serás mi nena, ahora me debes Dile lo que sea, el día siguiente será Navidad El día en que nos conocimos No perdamos la oportunidad, de verdad por un pasado por un principio Oh 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 Nos amamos tú y yo contra el mundo, baby ya No quieres el suelo o esta Navidad Mi corazón yo te lo voy a dar Hay muchos regalitos en la noche Para yo poder ganar Hoy se cumple un año Desde el día en que te conocí Dole recordarte Y que no te tenga aquí ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Esta Navidad no es lo mismo sin ti Oh 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 Elio Feliciano A.K.A. El Tango de Oz Baranda All Star El Top of the World Music Dímelo con Seca Le recordaré a ti Y que no te tenga aquí